¡Hola amigos de Songheels! Yo soy Alexa y el día de hoy estoy aquí con mis amigos... Ivana Iri Zoe Pao Jesús Y les vamos a hablar un poco del Día del Padre. Bueno, a ver, primero vamos a empezar. ¿Quién sabe cuándo es el Día del Padre? El tercer domingo de junio. ¡Exacto! ¡Muy bien! Pero, ¿me pueden decir qué es un papá? Un papá es alguien que te quiere y te apoya, que te ayuda. Un papá es alguien que te da mucho amor y siempre te apoya en lo que tú necesitas o ayuda. Es alguien que es bueno contigo, obviamente te apoya, que te protege y te da mucho amor y siempre tiene tiempo para ti. ¡Muy bien! Muy lindas respuestas. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Hace cuánto conocen a su papá? ¿Pau? Desde... Desde... Toda la vida. A ver, ¿qué hace un papá? Trabaja, te cuida y te cuida y hace muchas cosas. ¿Jesús? Este, que trabaja y también te cuida. ¿Pau? Que trabaja muy bien y siempre apoya. ¿Qué? ¿Ibana? Que trabaja y te cuida. Ajá. ¿Eiri? Que hace mucho esfuerzo para trabajar, para darte lo que tú necesitas, cuida a la familia y siempre está atento. Y también es muy divertido, ¿no? ¡Sí! A ver, otra. ¿Cuál es la comida favorita de su papá? Los frijoles negros. ¿Tú, Jesús? Ensalada. Si su papá fuera un superhéroe, ¿qué superpoder que alguien te haría? Sería de superhéroe, superman y poder volar. Su superhéroe favorita es Spiderman. Desde niño le da este llame también. Y el superpoder que le daría a mi papá sería superfuerza. A mí mi papá es como Iron Man y me gustaría que tuviera invisibilidad. Sui, ¿qué es lo que te gusta hacer con tu papá? Jugar. ¿Jugar? A fútbol. ¿A fútbol les gusta? Sí. Ok. A nosotros les gusta jugar Turista Mundial, Jenga y también uno. Y a ver, les voy a hacer otra pregunta, ¿ok? Si su papá fuera un superhéroe, ¿qué supernombre le pondrían? A ver, Jesús. Capitán superflaco. Ivana. Superescudo. Zoe. Superfuerza. Superfuerte. ¿Y Pao? Pit, el rayo. Y ahora, cuéntenme de una travesura que hayan hecho con su papá. Es que lo hicimos hace mucho tiempo, pero luego le decimos a mi mamá que vamos a hacer unas cosas del negocio y nos escapamos al cine. Este, nos gusta como hacerle bromas a mi mamá o a veces en las escondidas comemos paletas o algo parecido. Igual yo, chécala. Jesús. Que él nunca me delata cuando le hago una broma a mi mamá. ¿Tú sabes? Saltar en los charcos de lodo. ¿Lo haces con tu papá? Sí. ¡Qué divertido! Y si tuvieran que escribir a su papá en una palabra, ¿qué palabra sería? Este, ¿qué es Luzago? ¿Pau? Que es todo lo superhéroe. ¿Y esto? Protector. Y a ver, una última pregunta. Si su papá estuviera aquí con ustedes, ¿qué le dirían este día del padre? ¿Pau? De que lo quiero, lo amo, es súper importante para mí y que te amo, papá chila. ¿Jesús? Le diría, yo te quiero. ¿Ibana? Que lo amo mucho. ¿Y? Que lo amo, lo quiero. Como dice Fau, que es muy importante para mí y que siempre voy a estar con él. ¿Y tú, Zoe? ¿Y tú, Zoe? Que lo quiero mucho. Ay, niños. Sus papás son muy afortunados por tener unos hijos que los quieren tanto. Y bueno, amigas de Sun Hills Valley, yo soy su amiga Alexa y gracias por mis amigos. Ivana. Iris. Zoe. Pau. Jesús. Por estar aquí conmigo y decir palabras tan lindas para este día del padre. Papás, les deseamos un muy buen fin de semana con sus hijos, que se diviertan y estén llenos de sonrisas y amor. ¡Feliz día del padre! Bye. Bye. ¡Muchos besos! Bye. 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 Bye.